Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad. Puedes contactar con nosotros de forma gratuita y confidencial por teléfono, WhatsApp, Telegram o a través de nuestro formulario web para resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio o en tu empresa. ¿Necesitas ayuda? Contacta con tu ayuda en ciberseguridad de INCIBE.